Zanjas y barreras vivas, para cuidar los suelos, que no se deslaven. Otra manera para cuidar los suelos, son las zanjas derivadoras. Según tengo entendido yo, que es para la extensión de suelo, para retener la tierra así de arriba, ya son lo que le llaman curvas de nivel. Se está haciendo con el fin de que la tierra está quedando blaca, se está yendo toda la tierra más buena que produce. Está quedando la tierra más huesuda, la tierra más muerta. Entonces por esa razón creo que se está haciendo esto. Con ese fin pues, vamos a ver todavía. Estas zanjas se hacen a nivel con la ayuda del aparato A. Este aparatito sirve para marcar las curvas a nivel para hacer las zanjas. Este aparato que lo conocemos como el aparato A, desde un principio de la parcela, le sacamos una línea que le decimos la línea madre. Dependiendo a la pendiente que tenga, de ahí nos vamos a dar cuenta a cuántos metros vamos a hacer como la primera curva. Dependiendo de la pendiente que tenga de arriba de la parte de la parcela. Ya ahí dependiendo a cuántos tenga de pendiente, ya empezamos a hacer una, la primera curva. Si tiene por ejemplo 12 de pendiente, la dividimos en dos y ya de ahí nos damos cuenta a cuántos metros nos da para hacer la primera. Y así es como nos vamos a ir guiando con esto, con el aparato. Esto nos va a ayudar para que no se siga deslavando aquí la parcela, para que no retenga este suelo y filtre agua. Y a ver si la logramos rescatar porque ya está muy deslavada. No. 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 Aquí el compañero Hipólito decidió sembrar este nopal y un poco de maguey en el bordo de la zanja que se viene haciendo. Eso también nos va a ayudar a que con la misma rabiz agarre fuerza y no se la lleve tan fácil el agua y nos puede ayudar a retener más suelo. Estas zanjas pueden combinarse con barreras vivas a lo largo de sus bordos. Así el trabajo cumple un doble resultado, proteger los suelos y aprovechar las plantas que ahí se colocaron. El trabajo cumple un doble resultado, proteger los suelos y aprovechar los suelos y aprovechar los suelos y aprovechar los suelos. Y también otra de las cosas importantes es de cómo ir acumulando agua sobre la infiltración para que la parcela pueda ser más húmeda. Y las plantas nos van a servir como filtrantes también, porque el nopal es uno de los que más acumulan agua y por medio de las bastantes raíces van a hacer a que haya más agua. Hacia abajo va a ser nuestra barrera viva. No vamos a decir a largo plazo, pero en poco tiempo le vamos a ver un resultado. Pues donde hemos logrado ir a hacer como intercambio de experiencia, pues lo que hemos visto, en donde ya son trabajos de años, son una recuperación de suelo y que la parcela vuelve a ser una parcela productiva. Estos trabajos necesitan mucha mano de obra, pero vale la pena los resultados. ¡Suscríbete al canal!